Buenas a todos, otro día más conmigo, vamos a continuar donde habíamos dejado este precioso juego, me encanta, vamos a por ello Trincheras y túneles que se convertirían en imagen indeleble de la gran guerra El regimiento de Carl se retiró a las afueras de Neve Chappell, el mismo campamento donde Emil se encontraba prisionero Supongo que se encontrarán, digo yo, tienen mucha pinta de ello, así que bueno, ya veremos Algo de comer, payo Vale, vamos a ver, no me acuerdo ni como se juega este juego hostigo, la verdad Con esto pegado, no me acuerdo ya, no me acuerdo ya, no me acuerdo ya Vamos a mirar los shows históricos a ver que nos cuentan de este momento, a ver 6 millones de prisioneros de guerra entre el 14 y el 18, más de 6 millones de prisioneros incluidas 1 con 2 millones de tropas alemanas y 200.000 inglesas A pesar de que la conferencia de Haya, de la Haya de 1907 y de los esfuerzos de la Cruz Roja Internacional Las condiciones de los prisioneros y los trabajos forzados hicieron que cientos de mis prisioneros nunca volvieron a su casa O sea, vamos, que se descargaron pero de puta madre Cartas La carta era la única manera de publicarse como un exterior Radios, teléfonos, se usaban con files militares, en esa época no había, obviamente Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial La historia de Neuscheppel El día de marzo de 1915, una lluvia de proyectiles británicos cayó sobre las tropas alemanas Se empleó por primera vez la técnica de la andanada sostenida Una andanada en la que todas las unidades disparan a la misma posición durante un periodo de tiempo Para después ir avanzando en línea por línea El lanzamiento de la infantería desincronizó a una distancia segura por detrás de la andanada para poner superar las líneas alemanas Ese día 530 cañones dispararon más de 216.000 proyectiles Es decir, un proyectil por arma cada dos minutos Vaya pasada Vaya velocidad de recarga que tenían estos tíos Terrible Los Garg Wall Riffles ¿Qué es esto, tío? Son indios, parecen Al comienzo del siglo XX, el Reino Unido y Francia disponían de grandes imperios coloniales Eso está claro Sabéis que el Reino Unido y Francia, todo lo que es la India y la mitad de América era suyo Lo usaron durante la guerra El Reino Unido desplegó a tropas indias en el Oriente Medio y el Frente Europeo contribuyeron de manera significativa en el conflicto Desde la suaventía y su disciplina se obtuvieron muchas historias En Nochabel hay un monumento al homenaje a su sacrificio O sea, los hindúes daron bastante... En fin Barro La vida de la trinchera es difícil Bueno, está obvio Tú estás en una trinchera que es un agujero que hay en el suelo Pues si llueve, pues se embarra, que flipas Y explosivos para fortalecer, sean necesarios los explosivos Está claro Para penetrar las unidades enemigas Vale Venga Eh... Uy Jeje Vamos a ello Pistas, hay alguna pista aquí y no hay pistas disponibles Venga, sudando como el cagarcio Vamos a... A lo que vamos Venga Me está diciendo que hay un perrete precioso Que me eches agua al perro, payo Vale, he hecho agua al perro, payo Estoy encantado con que el perrete beba agua Cuidado el perro Vale, o sea, por aquí creo que medio continuamos crepes a ese perrete Como perrete me la estás dando Vamos a ver que va a ser por aquí O ya sabéis que a mí siempre me gusta mirarlo todo Quiere comer el gordojo puta este Que perro más bonito Bueno Uy, aquí hay muchas cosas A ver Agua, fuego, igual a salchichas Agua, fuego, igual a salchichas Obviamente Vamos a coger esto Coño, que es lo malo es tú Coño, mira quién es Nuestro amigo ¿Qué tal estás, hijo? ¿Qué tal está Marie? Están bien destacando papá Querido papá Vivimos en un clima de incertidumbre Los alemanes usan a la gente de San Miel como escudo humano contra los bombardeos franceses Espero que los alemanes te traten bien y que tu herida esté curada Tu nieto te manda besos Te envío una foto suya Todo mi amor Escribe pronto, por favor Adiós 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 Si, es comida hermana, no se es pesado Coño, que pesado el tío Vamos a poner esto en el fuego ¿A esto qué es? Vamos a ver Este es el fuego Vale, lo primero son esto Te he cagado Primero es el agua Ahora va el fuego Y ahora he tomado la salchichín ¡Oh, oh! Soy un chef que flipas, hermano Me da, Diego Choqueo a la perrina El perrina no puede dar nada La que no se va a llover La que no se va a caer, hermano ¡Biebé! ¡Eh! ¿Por qué me han matado? ¡Joder! Ah, no, no me han matado Vale Ya que está más muerto del cupón ¡Qué cuqui! ¡Me rescata el perro! Para mí y para siempre este perro ¡Alt! 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 ¡Uno! ¡Qué majo el perrete, tú! ¡Qué rico! ¡Mírale qué bonito es! ¡Mierci beaucoup, perrete! ¡Uf! ¿Qué dice el perrete? ¡Uf! ¿Qué dice el perrete? ¡Oh, qué rico! ¡Ah, te da cosas! ¡Qué bueno! ¡Encho! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¿Por qué estoy hablando alemanes? ¡Me cago en! ¡Está en el ceperín! ¡Ya no, estoy ahí seguro que necesito! ¡No necesitemos! ¡No puedo bajar! Tiene que haber algo aquí, tío, un cachopalo, yo que sé. No sé ni qué hacer, te digo la verdad, estoy bastante perdido, pero bueno, vamos a ver aquí el cucharon. Ah, vale. ¡Oh, qué majo! Me encanta, chicos. Voy a volver a coger esto porque no me fío. No había fijado en la palanquita, chavales. No hay error, no pasa por su normal. Vamos a ver. Vale. Deja al perro ahí. Vale, esto es así. Tengo que subir ahí arriba, vamos a ver cómo subo. Vamos a ver, hermano. A ver qué hay por aquí. Vale. No hay nada como pensar, chavales. Eso es increíble. Me la he liado yo a mí mismo, si soy normal. A ver, venga. Me voy a poner al tope. Y ahora corre, 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 corre. Vamos ahí. Y ahora hay que subir al perro. Qué bueno. Veo. No hay nada así. No hay nada más allá del perro. No hay nada más allá de que no se denle el perro. Qué bonito el perro. A ver. Qué bonito el perro. Qué bonito. Me lo fijan bien. Ay, no hay nada más allá de que no se denle al perro. No hay nada más allá de que no se denle al perro. Lo he perdido. Perrete. Ves las tropas alemanas contra las francesas luchando. Allá abajo. Tienes un buen perrete. Bueno, como veis ahí están dando hostias. Vamos a mirar el perro majo. Se nos ha golao. ¿Qué es esto tú? Vale. No te preocupes hijo. Y para eso siempre es bueno tener algo más. Bueno. Estamos debajo de las trincheras así que sin más. El perrete. Oye. El perrete uno. Bueno bajará solo supongo. Porque si no me dicen nada. Tengo que bajará solo. Cada vacía sin. No me gusta al pobre perrete la lluvia. Buen perrina. Vamos a ver que más hay por ahí. Aquí el excavador a la llaman tú. Vamos. Joder perro. A ver perrin. ¿Qué pasa? Oh. Se ha chichis y comida. No. No. Hostia puta. Quiero salvarle. Necesito salvarle. No. Voy a salvarle. Me da igual morir. Las tropas británicas continuaron a través de Neve Chappell. Su próximo objetivo. Recuperar el portal azul. Estas son las tropas idioticas que hablábamos antes. A ver que coño pasa aquí. Bueno chicos. Pues lo voy a dejar aquí. Es una putada. Porque yo no sé qué coño ha pasado con el perro. Seguramente lo rescatemos. Ya que en la propia portal del juego sale el perrete con nosotros. Así que espero que os siga gustando muchísimo este juego. Me parece una puta pasada. Y nos vemos en el próximo episodio. AUR. 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 AUR.